El año que viene yo no estoy Luchachos, bailen ustedes Yo, buen whisky, también me lo ando Tequila, cerveza y agua quente Ay, 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 me quiero emborrachar Porque estoy feliz y contento Me encantó los tu vecinos ya Que esa fiesta es para el pueblo Porque llegó la noche buena Y ya viene el año nuevo Porque llegó la noche buena Y ya viene el año nuevo Y el año que viene yo no estoy Luchachos, bailen ustedes Yo, buen whisky, también me lo ando Tequila, cerveza y agua quente Ay, 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 donde está mi mamá Dejecita que yo quiero Vengo con el corazón a mí Y casi me deja en vuelo Porque llegó la noche buena Y ya viene el año nuevo Porque llegó la noche buena Y ya viene el año nuevo Oye, Javi Dímelo, Willy Invitemos a Jorge Celedón Que se toma un champú Claro, Willy Vamos a invitarlo Que se coma un champú Ocho y unos tamales mayurnos Y yo les tengo un briche de chido Qué rico Que ayuda a la fiesta latina Si el año que viene yo no estoy Si el año que viene Que en mi Colombia nos guarde el lecho Si el año que viene yo no estoy Recordaré mi tierra con amor Si el año que viene Y una guardiente en la feria No puede faltar Si el año que viene yo no estoy Y mi familia que estaba lejos Acaba de llegar Si el año que viene La lucecita me alegra más Si el año que viene yo no estoy Entonces, adiós Si el año que viene Oye, Javi Si nos tocan Europa Ah, pues allá nos vemos con Humberto Y si nos tocan sapón Ah, Arigato 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 Oye, si nos gozamos la Navidad El año nuevo acá en América Ah, pues vamos a gozarte el rumbón ¡Ajá! 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 ¡Ajá!